Con un difícil año ante la carencia de insumos para embotellar el tequila como fue el caso de la producción de tapas, botellas y cartón por la inflación, factores que a pesar de su limitación no les impidieron crecer, en el sector tequilero esperan que ahora no sea la crisis la que les pegue. Así lo dijo el director general de El Castillo de Tequila, Gildardo Partida, quien agregó que el tema inflacionario también llegó a este material antes mencionado para el embotellado y empaque y comentó que esperan que en el 2023 la tendencia de crecimiento de su empresa y la industria tequilera en general sea a la alta. ¿Qué es lo que creemos que siga para el próximo año? Tenemos una tendencia hacia la alta, tenemos un crecimiento aproximadamente de un 20% sostenido desde hace un par de años atrás, entonces creemos que vamos a seguir continuando con este crecimiento, tenemos muchas expectativas para nuestra industria, esperemos que no nos afecte mucho la inflación, que el tema de transportes a nivel global se estabilice y junto con los precios. El partido estima que de no haber carencias en cartón, botellas de vidrio y tapones durante la temporada de COVID hubiesen crecido entre un 20 y 30%. Con imágenes de Sergio López Olague, Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.